¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Patsy Carrillo y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Senado de la República y hoy nos acompaña la senadora Analilia Rivera Rivera por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. ¿Cómo se encuentra, senadora? Antes que nada, muchas gracias de esta oportunidad tan grande de dirigirme a mi país, a mi estado. Me siento pues bien, estoy contenta, tranquila, con mucho trabajo como debe ser y pues sirviéndole a este país que tanta necesidad tiene de funcionarios a su servicio. Perfecto. Senadora, pues preocupados porque efectivamente hablar del maíz no es solo hablar de un producto material, sino es referirnos a todo un eje simbólico para nuestro país y sobre todo para la memoria de nuestros antepasados. ¿Qué nos puede decir sobre este proyecto de ley en el que está usted trabajando para fomentar la protección al maíz nativo? Sí. Hablar del maíz tiene que ver con algo tan trascendente como los 10 mil años de evolución que esta semilla tiene en Mesoamérica, de la cual los mexicanos somos creadores. El teosintle, que llegó hace 330 generaciones a las manos de los primeros habitantes de estas tierras, lo ha convertido, según los estudiosos, los biólogos, en la semilla de un avance tecnológico, de una capacidad de adaptación, de una esperanza, de una posibilidad certera de que ante el cambio climático estas semillas son las que van a sobrevivir para futuras generaciones. Hablar del maíz es hablar de una semilla tan o más valiosa que el oro y el petróleo. Hablamos de la semilla más producida en el mundo. Hablamos de la humildad y de la grandeza de esta planta tan generosa que lo mismo se sirve en la mesa del más humilde que en la mesa del más potentado. El trigo para los europeos es semilla madre. El arroz para los chinos y el maíz para los mexicanos. No hay soberanía nacional alimentaria si no tenemos la seguridad y la certeza de que los intereses económicos que hoy están amenazando con imponer sus condiciones a través de nuestros acuerdos comerciales internacionales, a través de la globalización y del modelo neoliberal que no termina de irse de nuestro país, acabe con ella. Ante la amenaza de los transgénicos, esta iniciativa resulta ser progresista, nacionalista, soberana, necesaria y vital para la sobrevivencia de las futuras generaciones, ni siquiera hablo del pueblo de México, solamente del mundo. ¿Cuál es entonces efectivamente esta amenaza principal para poder seguir con la preservación del maíz? Indudablemente son los intereses comerciales. Nosotros estamos en este momento presentando una iniciativa que se cobija bajo el amparo del artículo cuarto constitucional. Tenemos que proteger los derechos humanos, colectivos, intangibles, tenemos que proteger el derecho a la salud sana, a la alimentación sana, a un medio ambiente sano. Y entonces esta iniciativa que nosotros presentamos es una iniciativa que representa lo que a nivel mundial ya se le reconoce a México, la resistencia a no permitir que los grandes monopolios agroalimentarios que desde hace 30 años han sentado surreales sobre América Latina y sobre México controlen comercialmente esta semilla que en México representa 62 razas, aproximadamente 2.3 millones de variedades, que ante el monocultivo de semillas que les llaman patentadas o que les llaman híbridas o mejoradas, que representan el 25% de lo que actualmente se siembra en el campo mexicano, abarque más allá y contamine nuestras semillas originarias sin protección primero, que garantice a los mexicanos que esas semillas no les van a hacer daño, porque hay a nivel mundial un debate internacional sobre qué tan buenas son para el consumo humano si ya no son, si son semillas que están elaboradas en laboratorios que protegen la planta de plagas, si estas semillas matan a las plagas que las consumen, qué efectos tienen al ser alimentados los seres humanos. Estas semillas que son peligrosas ante la imposibilidad de medidas precautorias de sanidad, de salud pública, estas semillas que además traen un control económico fuertísimo donde los campesinos y campesinas, pueblos indígenas, no podrían asegurar el abastecimiento con equidad para las siembras de cada año si no pagan las cantidades que de controlar todo el maíz, de desaparecer las semillas nativas, dejaría en el puro control comercial el precio que les quieran poner, quizá en algunos casos sería inaccesible para ellas. Tenemos entonces en nuestras manos ante esta posibilidad de que la amenaza de las semillas patentadas, de las semillas que no está probado puedan generar enfermedades en los seres humanos, que además tienen estos controles de reproducción porque no las producen para el bien de los pueblos, sino para que les compren cada vez más, lleve a México a perder indudablemente esta riqueza que no solamente pertenece a nuestra nación, sino al mundo. Y algo muy importante que hemos platicado con los científicos que han estado detrás de las investigaciones, que la humanidad pierda la capacidad de enfrentar el cambio climático con plantas que de manera natural cada año cuando se reproducen en distintas condiciones de humedad, de frío, van adaptándose como nosotros para sobrevivir. Capacidad que no tienen las semillas que están produciendo en los laboratorios quienes las patentan para uso comercial. Entonces, ¿qué papel están jugando las empresas transnacionales en este punto? Desde hace 30 años, en este momento, tienen una influencia muy grande en el país. Lo han logrado a través de los acuerdos comerciales que se han hecho, que le han permitido, les han facilitado generar condiciones incluso legales para entrar. En México hablamos del 2007, la ley de certificación de variedades vegetales, que es una ley que obliga al campesino a demostrar que tienen ellos registradas sus variedades o sus razas para que si fueran contaminados pudieran ante las empresas defenderse, cosa que no tenemos. En cambio, las empresas sí tienen certificados de variedades de obtentor que les dan esos derechos intelectuales. Entonces, hay ahí una descomunal diferencia de aplicación del derecho. Y la otra, ¿cómo han ido avanzando las transnacionales? Lograron la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Meten la oportunidad de que en el país entren semillas transgénicas sin resistencia, sin precaución, incluso sin políticas públicas que fomenten la protección, la precaución, la sanidad, la comercialización con equidad, la distribución con equidad. Ellos han ido avanzando. ¿Qué tanto influyen? Influyen tanto que los recursos públicos que ha destinado el país en los últimos 30 años para innovación y tecnológica de nuestras semillas, innovación y tecnología, dejó de ir a dar a instituciones públicas como el INIFAP para que se concentren hoy en organizaciones internacionales que tienen presencia en México a través del CIMIT. ¿Quién está detrás del CIMIT? ¿Qué son los que hoy tienen el programa MASAGRO y otros importantes programas nacionales con recursos públicos? Pues está Monsanto, Bayer, Pioneer, disfrazados de fundaciones que se supone vienen a hacer el bien, incluso hasta les dan la autorización de evadir impuestos a través de diferentes mecanismos, cuando en realidad están desarrollando ciencia y tecnología para sus empresas, para después vendernos las semillas en nuestro territorio, con nuestros recursos, con nuestra riqueza biológica. Entonces, eso es terrible. Por eso es que estamos impulsando esta importante iniciativa. ¿Se creó, senadora, un Consejo Nacional del Maíz? No, es una propuesta de la iniciativa. ¿Qué pretende la iniciativa que nosotros estamos impulsando? En el marco de todos estos derechos que al principio comenté que queremos salvaguardar, el fundamental que es la soberanía alimentaria nacional, y que yo quiero que nuestro público sepa, que cualquier nación del mundo, cualquiera, sostiene su soberanía en tres grandes ramas. La soberanía energética, la soberanía económica y la soberanía alimentaria. Cualquier gobierno que quiera que su país realmente sea soberano, tiene que cuidar con presupuestos, con políticas públicas y con leyes, estas tres ramas. Entonces, la ley que nosotros estamos impulsando, que protege sobre todo, quiere impulsar la protección de la soberanía nacional, primero propone que el maíz sea declarado como patrimonio alimentario de la nación. Segundo, está proponiendo que haya programas, presupuestos, que le permitan ser productiva, o sea, tener una productividad y desarrollo sustentable, estas semillas, porque hoy hay muchos recursos destinados para la biotecnología, pero transnacional, no nacional, y nosotros podemos hacer biotecnología con nuestras semillas, en nuestras universidades, con nuestros institutos y al servicio de la nación. Entonces, por eso queremos que se fomente la producción sustentable, queremos que esta ley pueda proponer programas y presupuestos para los productores, que son las comunidades indígenas y campesinos, nada más y nada menos el 75% de la producción del campo, de las tierras, que en México se labran cada año, el 75% utiliza las semillas nativas, sin ningún apoyo institucional, prácticamente en la orfandad sobreviven, porque es tan fuerte el arraigo de los pueblos y en las culturas, que la semilla es parte de la herencia de las familias, heredan el apellido, heredan la propiedad y heredan la semilla. Estamos proponiendo que haya leyes que protejan la sanidad en la comercialización, en la distribución, en el almacenamiento, con medidas precautorias de que las semillas que van a ser destinadas para consumo humano garanticen que no van a hacernos daño, porque México desde hace 30 años que inició la importación masiva de alimentos, ha convertido a nuestro país en un país que ha creado una obesidad nueva en el mundo, somos obesos con desnutrición, somos los más obesos del mundo y somos los más diabéticos del planeta. Estas enfermedades van unidas a la alimentación que nos está dando este modelo neoliberal que promueven estas grandes empresas transnacionales y contra las que nosotros tenemos que proponer en favor de la vida, en favor de la salud y de manera precautoria. ¿Qué otra cosa propone esta ley? Pues la creación del Consejo Nacional del Maíz. ¿Y qué va a ser este consejo? Va a ser un órgano de consulta para el Ejecutivo Federal. ¿Quiénes lo van a integrar? Organizaciones civiles, académicos, campesinos, indígenas, los pueblos originarios, para que nos permitan que nos escuchen. ¿Qué programas necesitamos? Masagro no. ¿Cuántos millones se le invirtieron y es un fracaso? No ha hecho soberano al país. ¿Saben ustedes cuántos millones de toneladas importamos el año pasado y batimos récord a nivel mundial? Importamos 17 millones de toneladas de maíz. Somos el principal importador de maíz del mundo. Importamos más maíz que los chinos. México, sin tener acuerdos internacionales comerciales con Sudáfrica, le hemos comprado maíz a Sudáfrica. Y nada más de ver cómo viene este año el cambio climático, que no ha llovido, que seguramente no vamos a tener producción de maíz en las zonas de temporal. ¿Cuánto vamos entonces a comprar este año? O sea, gravísimo. Senadora, y como estamos en vivo, pues obviamente empiezan a surgir preguntas de nuestros seguidores en redes sociales. Y no sé si nos permite hacerle aquí unas preguntitas que igual no tienen mucho que ver luego con los temas, pero bueno. A ver, aquí nos pregunta Rogelio Pérez. Senadora, Ana Lilia, ¿a usted todavía le tocó que en casa hicieran tortillas a mano con maíz cosechado en casa? Rogelio, no solamente me tocó, me sigue tocando y yo lo heredo. En su pobre casa, yo soy del estado de Tlaxcala, de un municipio que se llama Calpulalpan, todavía sembramos nuestro maíz, preparamos nuestro nixcomil, que es el maíz nixtamalizado, el que es sano, lo llevamos a moler y temprano en la casa, cada tercer día, prendemos nuestro comal y nos ponemos a hacer tortillas con ese olor tan delicioso, a dulce, cuando se infla la tortillita, la sacamos del comal, le ponemos sal y con eso ya comimos. Ay, qué rico. Y luego, a ver, tenemos a Tamara Fuentes que nos pregunta sobre las actividades que usted tiene en sus tiempos libres. La ventaja de pertenecer a este Senado de la República tan dinámico es que no tengo tiempo libre. El tiempo que no estoy sesionando o que no estoy en las comisiones, porque yo estoy en cinco comisiones, todas muy dinámicas, la de estudios legislativos que tiene una carga de trabajo. Los últimos días de sesión, 11 reuniones de comisiones, terminamos a la una de la madrugada, cuando ya casi todos se habían ido y empezamos otro día a las 7 de la mañana. O sea, es una comisión de mucho trabajo. Estoy en la de justicia, en la de agricultura, anticorrupción y cultura. Entonces, el tiempo en el que yo no estoy aquí en el Senado, lo aprovecho para reunirme con la gente que pide audiencias, que son muchas. Luego me da mucha pena porque la gente cree que aquí no estamos haciendo nada. Como en nuestros estados sigue habiendo muchos problemas graves de seguridad, de desempleo, de escasez, de muchas cosas, creen que los senadores aquí no estamos haciendo nada. Entonces, lo que hago es, veo de la agenda cuántas audiencias hay pendientes y empiezo a llamar de cinco, de seis, de siete. Y estoy, a partir de la semana pasada, tomando viernes, sábado y domingo para ir a recorrer los municipios de Tlaxcala, para ir con la gente para informarles qué estamos haciendo, por qué este cambio que la gente esperaba que se diera de la noche a la mañana no es posible. Que entienda nuestro pueblo que no estamos viviendo un cambio de gobierno, estamos impulsando un cambio de régimen. Y para que nuestro gobierno tenga las condiciones de ese cambio que espera, necesita que los senadores y diputados acompañemos todos los días las reformas que se presentan. Yo les voy a poner un ejemplo. Nos vamos de receso y el presidente decide crear el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Ya íbamos a presentar las leyes reglamentarias de la extinción de dominio y entonces nos fuimos para atrás para ahora darle facultades a las instancias que sean necesarias, el SAT y otros, para que este instituto tenga la posibilidad de poder caminar. Entonces, el presidente nos necesita aquí. Y este cambio de régimen no va a ser de la noche a la mañana. Se tardaron 30 años en terminar de hundir al país. Se lo entregan a nuestro gobierno en la peor crisis económica, de valores, de corrupción. O sea, vivimos un sexenio antes de este, considerado el más corrupto de la historia de México. Todo fue el saqueo, todo fue robar. Las instituciones, procuradurías de justicia, tribunales de justicia, órganos investigadores, incluso todas las instituciones anticorrupción, senadores, diputados, órganos de fiscalización, todo estaba hecho para dar impunidad al saqueo, al robo y la corrupción. Hoy nuestro presidente tiene que reacomodar una ingeniería legislativa tremenda para poder impulsar sus programas. Y eso al pueblo nos obliga a decirle tengan paciencia y tengan confianza. Eso hago en mis ratos libres. Me salgo a difundir hasta donde puedo, donde la vida me da. Hay mucha gente que no está conforme, que no está contenta. Pues hay que escucharlos, aunque nos vayan a criticar. Hay quien llega a las reuniones incluso a ofendernos. Nosotros debemos tener paciencia porque el pueblo está enojado y debemos entenderlo, porque el pueblo está desesperado. Nuestra obligación es por lo menos salir a la calle, a que nos vean con ellos, que somos gente como ellos. La verdad, lo puedo decir aquí abiertamente, cuando llegamos al Senado, la misma gente que aquí trabajaba, íbamos en los pasillos y se hacía a un lado, como si los senadores fueran, no sé, virreyes o santos. Había un elevador específicamente para los senadores y no dejaban al principio subir a nadie. Llegamos nosotros y dijimos, súbanse hasta donde quepamos. Aquí ya se acabaron esas cosas. Nosotros fuimos los primeros en renunciar a los privilegios que tenían los anteriores. Eran salarios estratosféricos. De verdad, no estoy habilitada para decirlo, pero era muchísimo dinero el que ganaban. Hoy los senadores tenemos un sueldo, como dijo Benito Juárez, que media no es opulente. Tenemos un salario digno, decente, dejamos todos los privilegios, llegamos a trabajar, salimos en nuestro carrito viejo, si lo tenemos no nos cambiamos de casa, no empezamos a acumular bienes en cuentas bancarias. Eso está prohibido. Y eso salimos decírselo a la gente porque, si ustedes me dicen, ¿qué hace Ana Lilia un día común en su casa? Yo vivo en una colonia popular de Tlaxcala y mis vecinos me encuentran en el mercado comprando los tomates del día o me voy a comprar las tortillas y a platicar con mi vecina. Mis vecinos me encuentran barriendo el patio, correteando a mi gato y entonces se acercan para preguntarme, ¿cómo vamos? ¿y cómo vamos? Y al ratito ya tengo una bolita ahí de cómo vamos y platicamos. Eso es lo que hago en mi rato libre. Excelente. Pues ya conocimos también este lado humano de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera por el grupo parlamentario de Morena. Y bueno, y por último, nada más, un mensaje cortito para nuestra audiencia, por favor. Pues el mensaje corto tiene que ver con eso. La transformación que este país necesita nos necesita a todos. Ningún hombre puede solo con el gran compromiso que nuestro presidente tiene. Nos da el ejemplo todos los días, se levanta de madrugada, nos da muchas horas en la mañana de información, contesta todas las preguntas que puede. Los mexicanos debemos tomar el ejemplo de nuestro presidente. Levantémonos temprano, salgamos a hacer el bien, no nos detengan las críticas ni ese pesimismo de muchos que quisieran que nos fuera mal. Nosotros tendemos la mano a todos. Empecemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. El mundo no se transforma si no empezamos desde acá y desde acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.